Hola mis niños de Berry, les saluda Mismar Alcorran. En esta ocasión vamos a aprender a hacer unos snacks saludables. Espero se diviertan haciéndolo. Vamos a empezar. Recuerden siempre estar supervisados por un adulto. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Es cereal para simular arenita. También vamos a ocupar zanahorias, uvas verdes, arándanos, apio, yogur, azul, pero si no tienen pueden utilizar colorante artificial para pintar su yogur, para comida. También vamos a ocupar chispitas de colores, platos, goldfish, yo voy a ocupar de diferentes colores, pero ustedes pueden ocupar nada más un color. También vasos transparentes o de los que tengan en su casa, galletas, vamos a ocupar plátano, kiwi, vamos a ocupar dos mandarinas, y vamos a ocupar una cuchara y cuchillos de mesa para que no se vayan a cortar y una tablita para picar. Lo que vamos a ocupar para este proyecto va a ser un plátano, una uva, vamos a ocupar un vasito transparente y más uvas para el fondo del vaso. La primera que vamos a hacer es cortar la punta y también un cuarto del plátano. Vamos a abrirle su trompita y vamos a colocarle la uva. y también vamos a poner en el fondo del vaso uvas y también con un poquito de arándanos le vamos a poner los ojitos con un pedacito de arándano. Le ponemos uvas alrededor. y así queda nuestro delfín. Para este proyecto vamos a ocupar un kiwi, lo vamos a partir y lo vamos a pelar, la casca, mucho cuidado. le quitamos toda la cascara despacio. La partimos a la mitad. Estas son dos tortuguitas. Las semillitas de adentro las vamos a ocupar para ponerle los ojitos. Y luego unas uvas las vamos a partir a la mitad y van a ser sus patitas. de esta manera. su colita y su cabecita y con estas semillitas las vamos a poner a los ojos. Las semillitas y así quedan nuestras preciosas tortuguitas. Para este proyecto vamos a utilizar una galleta goldfish de diferentes colores o del mismo color si ustedes gustan. Chispitas blancas un apio pedacito de apio yogur azul y sería el triturado para asemejar la arenita. Y vamos a untar primero el yogur azul en la galleta para asimilar el mar. Después vamos a poner los pececitos con chispitas blancas que son sus burbujitas que son sus burbujitas también vamos a poner a los lados la arenita y este apio lo vamos a partir lo que simule un 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 coralito y así queda este proyecto. Para este snack vamos a utilizar una mandarina una zanahoria apios y arándanos. Primero vamos a pelar la mandarina y luego la partimos a la mitad y la vamos a colocar de esta manera y luego le vamos a poner para hacer este pececito lo vamos a colocar así vamos a partir este agajito y lo vamos a poner arriba y abajo y a la zanahoria le vamos a partir el agajito para que sea su boquita de esta manera también vamos a ponerle arándanos alrededor y para su ojito vamos a partir apio y luego vamos a partir apio para que se vea un coralito y así queda este precioso snack gracias por ver este video espero se hayan divertido y hagan estos deliciosos snacks gracias 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 Gracias.